Hola, un saludo muy especial para todos y todas. Mi nombre es Eliana Sánchez, soy profesional en Planación y Desarrollo Social, especialista en Gerencia del Talento Humano y magíster en Gerencia de Empresas Sociales. En coautoría con Janet García, docente universitaria al igual que yo y trabajadora social de la Universidad de Antioquia, queremos compartir con ustedes el texto Configuración de la práctica formativa en pregrado, experiencias en el programa de planeación y desarrollo social. Este texto ha sido publicado por el Fondo Editorial del ITM en diciembre del año 2020 en una coedición con la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Para docentes, estudiantes, investigadores y en general para personas interesadas en el vasto mundo de la educación superior, desde una mirada reflexiva, crítica y comprensiva, el texto propone entender la práctica formativa en sus múltiples sentidos, como una oportunidad para la reflexión sobre la acción y desde la acción, como expresión concreta de la extensión universitaria, como elemento constitutivo y dinamizador del currículo y como un escenario por excelencia para la formación académica, humana, profesional y disciplinar de los estudiantes. Esperamos este texto sea de utilidad y de interés para todos ustedes. Aprovechamos también esta oportunidad para invitarles a acercarse a conocer las diferentes publicaciones que en diversas áreas del conocimiento tiene el fondo editorial. Allí podrán encontrar material de interés para su quehacer académico, investigativo y demás actividades. Esperamos puedan entonces acercarse al texto de nuestra autoría, al igual que a las diversas publicaciones del fondo editorial. Hasta pronto.